Prorrogar por decima quinta vez el régimen de excepción forma parte, digamos, de toda esta lógica de control que el gobierno ha estado desarrollando durante toda su gestión. La lógica de la militarización ha sido una constante por parte de este gobierno y el pretexto desde un principio ha sido el combate a la delincuencia. Ese ha sido el argumento con el cual se ha militarizado la sociedad salvadoreña y obviamente ha habido también, a partir de la implementación de este régimen de excepción prolongado, inconstitucional, totalmente contrario a las leyes secundarias y a las garantías fundamentales de los derechos humanos, el régimen de excepción rompe, digamos, con toda esta lógica de construir un estado garante de los derechos humanos. Entonces, prolongar este régimen de excepción con el argumento de combatir la delincuencia ya no tiene ningún fundamento. El fundamento principal de este gobierno son cálculos políticos y electorales y ya lo hemos denunciado en otras ocasiones. Incluso, en un periodo preelectoral, sostener el régimen de excepción no garantiza condiciones democráticas para el desarrollo mismo de este proceso electoral previo al que estamos a las puertas ya. Aparte de todos estos elementos que hemos mencionado, que ha significado el régimen de excepción una violación constante de los derechos humanos, también existen muchas denuncias por parte de los familiares sobre las condiciones en las que están viviendo muchas de las personas dentro de los centros penales. Existe una denuncia de cientos de familiares que están exigiendo la libertad de sus seres queridos, que están guardando prisión y que sus familiares han sostenido en muchas ocasiones que las personas detenidas no forman parte de grupos delincuenciales. Y frente a un Estado que manipula, en donde no hay transparencia sobre los procesos judiciales, lo importante es creerle a las víctimas en este caso, a las víctimas del régimen de excepción, a los familiares que ahora están exigiendo respuestas sobre las condiciones de vida de sus seres queridos dentro de los centros penales y principalmente a los familiares que ahora están buscando a sus seres queridos que no tienen información si están vivos o no están vivos. Incluso la Fiscalía General de la República ha aceptado que han habido aproximadamente 150 personas fallecidas en los centros penales, pero no dice en qué condiciones. Al parecer, según la afirmación de la Fiscalía, es que estas personas han muerto por condiciones de enfermedades crónicas que padecían muchas de las personas que han muerto. Sin embargo, los familiares, en muchos de los casos, han afirmado que no ha sido así. Que la gente que ha muerto en los centros penales ha sido por las condiciones a las que han sido sometidas estas personas y eso no es justo. Son responsabilidades del Estado, son vidas humanas las que se pierden y que el Estado debe estar responsable. Debe ser responsable de la custodia misma de estas personas que están muriendo en los centros penales y que están siendo víctimas, en muchos casos, de tortura, según los testimonios de sus familiares. Exactamente, el movimiento de víctimas del régimen ha solicitado información detallada sobre las condiciones a las que están siendo sometidas las personas detenidas y sobre el registro de las personas que han muerto dentro de los centros penales. Principalmente por las condiciones a las que han visto las personas fallecidas, los familiares aseguran que han sido torturados en los centros penales. Esa incertidumbre, que ni siquiera puede resolver Medicina Legal, porque Medicina Legal se declaró incompetente para dar información sobre las personas que han sido, que han muerto en los centros penales, prácticamente le pasan la responsabilidad a la Fiscalía, que es la Fiscalía la que tiene que dar informes sobre las personas fallecidas, y la Fiscalía ha dicho de que estas personas han fallecido por condiciones de enfermedades, ¿verdad? Sin embargo, no podemos garantizar de que eso sea cierto. Y frente a esta situación, en donde hay una manipulación permanente de la información por parte de las instituciones del Estado, lo más consecuente es creerles a las víctimas y reafirmar la necesidad de tener información detallada de las personas que han muerto en los centros penales. Omar, acerca de un video que circuló hace unos días, acerca de que los profesores estaban tirando huilas y que una persona las recogió, posterior a esto, se dio a conocer que les habían cerrado la ventana, ¿qué opinas de esto? Bueno, yo creo que es importante en todo caso de que las personas, todas las personas, como un derecho fundamental, incluso las personas detenidas, puedan tener algún tipo de garantía y contacto con sus seres queridos, cosa que ha sido negada desde que entró el régimen de excepción. Al final, también, como se vio en la entrevista, en la noticia, perdón, en donde se encontró algún tipo de mensaje o algo que se estaba queriendo comunicar, nosotros creemos que al final eso ha justificado el incremento de acciones represivas en los centros penales. ¿Cómo es posible? A nosotros nos parece muy sospechoso de que la gente no tenga contacto con sus seres queridos y que específicamente esa señora, en ese momento específico, iba a estar esperando un mensaje que se iba a tirar a una hora concreta. Eso es muy sospechoso, pareciera que es algún tipo de montaje para seguir justificando la lógica del régimen de excepción y para seguir también justificando las medidas de restricción de visitas en los centros penales. Es demasiado sospechoso por el cómo es posible que se esté en medio de un régimen de excepción con una disque seguridad bastante fuerte en los centros penales y que sucedan este tipo de cosas. Aquí o no está funcionando el sistema de seguridad o en realidad es un montaje cualquiera de las otras cuestiones. Bueno, hay muchas personas que han salido con golpes. ¿Tu mamá dijo que venía en corteado? Posiblemente así sea. Posiblemente así sea. El tema está de que no podemos tener un estudio fiel, digamos, de parte de medicina legal, porque medicina legal se manifiesta incompetente frente a estas situaciones. Y por eso mismo, porque no existen datos concretos, es que nosotros le creemos a las víctimas. Y creemos que la señora está haciendo una denuncia correcta al manifestar de que su ser querido ha sido torturado prácticamente en los centros penales. Nos parece una posición de deterioro o de retroceso por parte de este gobierno frente a ese tipo de medidas. En otros temas, ya se conoció de que ya se le dio aprobación a la reducción de diputados. Y de Miquel, ¿qué opinas de eso? Anteriormente, como bloque, nos hemos manifestado frente a esta reforma política que se está haciendo. Al final no es una reforma electoral, sino una reforma que va en la lógica de profundizar políticamente la estructura territorial, jurisdiccional incluso, del país. Nos parece una situación muy complicada. Creemos nosotros y nosotras que ha sido también una decisión inconsulta. No se ha logrado generar, digamos, los mecanismos de participación. Incluso, con la actual reforma, no se está promoviendo la participación de la ciudadanía. Se está disminuyendo la participación ciudadana. Aparte de que la lógica de esta reforma tiene como un sentido profundo la concentración del poder, también otro elemento que nosotros podríamos mencionar es el tema de la acumulación de fuerzas. Esos dos elementos busca el gobierno con esta reforma profunda en el sistema político salvadoreño. Este es un retroceso total al proceso iniciado con la firma de los acuerdos de paz que iba en la lógica de la democratización de la sociedad salvadoreña. Incluso se le están violando los derechos civiles y políticos a elegir y a ser electos a todas estas personas que forman parte de estos municipios. Prácticamente el proceso electoral se ha interrumpido con estas reformas. Hay una interrupción del proceso electoral y esa misma situación no garantiza la transparencia misma del proceso. Bueno, son cálculos, son cálculos electorales, son cálculos respecto a la forma de la representación que el mismo gobierno ha medido y como lo decíamos anteriormente, disminuir de 262 a 44 en los municipios en el país le resta participación ciudadana. Son cálculos electorales que se han hecho. Eso no solamente es el argumento de la reforma administrativa con el objetivo de ahorrar recursos. No solamente ese es el argumento que el gobierno ha utilizado. Más bien son cálculos también políticos que van en la lógica de garantizar el control que se encontraba amenazada por el mal funcionamiento de los alcaldes actuales en las municipalidades. ¿Era necesario que era este cambio? Nosotros creemos que no. Principalmente hacerlo en este contexto no solamente no era necesario sino que es contraproducente. Porque definir un cambio territorial, administrativo y jurisdiccional a ocho meses de las elecciones representa una modificación en las reglas que pone en peligro la transparencia misma del proceso electoral y que pone en peligro también la participación democrática de la población. En el tema administrativo creo que no hay ningún problema. En realidad esa no es la lógica de la reducción de las municipalidades. Incluso se manifestó por parte del oficialismo de que a la hora de hacer algunos trámites administrativos no iba a tener ninguna repercusión. Al parecer la repercusión va en la lógica de la modificación del territorio para tener un resultado electoral que los beneficie a ellos. Ese es el sentido mismo de la reforma. A nivel administrativo y a nivel de trámites podríamos decir en las municipalidades creo que eso no tiene ninguna repercusión. La repercusión va más en la lógica de la concentración del poder y de la acumulación de fuerza por parte de este gobierno. Bueno, habría que esperar la reforma que se tiene que establecer en el código electoral para definir las jurisdicciones mismas electorales. Entendemos que en todo caso si se reducen algunos municipios a distritos como es la propuesta que se ha aprobado entiendo que en esos distritos no se va a votar por el gerente del distrito sino que se va a votar por el consejo municipal y el alcalde del municipio que absorbió a otros municipios. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, la gente de mexicanos ya no va a votar por un referente de mexicanos ¿Verdad? Por un alcalde como se estaba desarrollando ya el proceso electoral sino que va a terminar votando por el representante del municipio que absorbió a mexicanos. Ya. Entonces, claro, hay una modificación de raíz. O sea, no solamente es una reforma electoral como lo decimos sino que una reforma política que contraviene los acuerdos de paz. Entendemos que la lógica de concentrar el poder y que esta reforma que va en la lógica de concentrar el poder responde responde estudios ¿Verdad? Responde encuestas en donde las municipalidades salen menos favorecidas porque bien se sabe que el desarrollo de las obras municipales ya no corresponde a los municipios como tal sino que corresponde a la dirección de obras municipales. entonces la falta de obras y la falta de un papel protagónico de los alcaldes y los consejos municipales en los municipios les ha restado influencia y les ha restado también algún nivel de coincidencia con la población para poder eliminar esa amenaza de perder influencia y poder en el territorio la respuesta gubernamental ha sido reducir los municipios ¿Verdad? entonces son cálculos políticos y electorales que ha hecho ¿En el tema de reducción de diputados ¿Crees que con esto se podría perder la posición? Creemos que más que la reducción de los diputados que también forma parte de esta reforma que va en la lógica de la concentración y la acumulación de fuerzas por parte del gobierno lo que trata de hacer el gobierno es eliminar la posibilidad de que los partidos pequeños puedan tener una representación en la asamblea legislativa o sea hay condiciones desiguales en las que se está compitiendo porque el estado a partir de no solamente esa reforma en el cambio de la reducción de diputaciones también podemos estar claros que utiliza las instituciones del estado para hacer campaña electoral ya no solamente es el hecho de la reducción de las diputaciones sino también es el uso de los recursos públicos para posicionarse y posicionar a los que están con ellos entonces al final la reducción de las diputaciones que tiene que ver también con la forma de conteo en el escrutinio final que elimina los residuos esto también rompe con la lógica de la representación de los partidos minoritarios en la asamblea legislativa como se había como se ha venido construyendo históricamente en el país que es lo que va a suceder con la actual forma con la forma de conteo que se ha aprobado con la forma de conteo que se ha aprobado y con la balanza totalmente a favor por parte del gobierno la mayoría de diputaciones es obviamente que la va a tener la va a tener el gobierno aparte de eso se reformó se creó perdón la ley del voto en el exterior en donde prácticamente la mayoría de votos que vengan del exterior se van a concentrar en San Salvador y eso significa que va a cambiar totalmente la lógica de la representación en San Salvador y sin un control del voto en el exterior sin un control del voto en el exterior lo que va a suceder al final es que el partido actual el partido del gobierno va a tener una mayoría arrasadora y eso es lo que está garantizando en todo caso aquí a partir de las reformas actuales que se han hecho en medio de un proceso electoral en donde se están modificando las reglas prácticamente los resultados ya están solo faltan las elecciones o sea aquí hay una lógica en donde no existe transparencia ni condiciones en realidad democráticas para el desarrollo efectivo del proceso electoral nosotros creemos que peligrosamente el país desde el 2019 ha caminado por la senda de la consolidación de un régimen dictatorial que concentra el poder que rompe con el desarrollo de las autonomías municipales que prácticamente todo se tiene que definir a partir del papel que juega el ejecutivo y eso contradice los acuerdos de paz bueno esa sanción sobre el tema de supuestos favores familiares que se apegan a la resolución del tribunal de ética gubernamental parece un parece parece un chiste podríamos decirlo así principalmente porque existen muchos familiares que están participando en la cosa pública en la administración pública y que también está claro en muchas investigaciones periodísticas en donde han sido beneficiados familias de funcionarios con contrataciones verdad que eso también representa una violación del código de ética gubernamental entonces sancionar digamos a una a una persona por supuesta influencia lo que se debería de hacer es sancionar prácticamente a todas las personas que han sido beneficiadas con contrataciones que han sido beneficiadas con contrataciones no solamente de empresas para el desarrollo de actividades gubernamentales sino contrataciones de personas familiares en instituciones públicas por cierto que esta fue una de las de la bandera de este gobierno de atacar el tema de la corrupción sin embargo lo que ha sucedido es que ha pasado totalmente lo contrario verdad aquí hay mucha gente que trabaja en instituciones de gobierno por ser familiares de otras personas funcionarias nos parece que ha sido una batalla bastante fuerte por parte de la población salvadoreña en el exterior que vive en esta condición creemos que ha sido toda una gestión de la alianza nacional por el TPS que ha hecho un gran esfuerzo por años para garantizar la renovación aquí no tiene nada que ver el tema gubernamental en realidad mucha gente de la alianza nacional del TPS que se ha quejado del abandono que han tenido por parte de las instituciones de gobierno frente a la gestión y frente al lobby que deberían haber hecho para garantizar la extensión del TPS esto ha sido un logro de la población salvadoreña en el exterior y lo vemos a bien porque eso significa que por lo menos se van a tener de alguna manera algunos ingresos para familiares en nuestro país que viven en condiciones de vulnerabilidad nosotros no teníamos conocimiento de esto parece es una es la conformación de una alianza que están impulsando en donde están presentando también como lo han hecho otras organizaciones de la sociedad civil en donde están presentando sus candidaturas nosotros planteamos desde un principio desde el año pasado que la única forma de dar la batalla es que nos unamos que constituyamos un frente amplio para poder dar la batalla sin embargo lo que ha sucedido lo que hemos visto hasta este momento es que por ejemplo algunas ONGs han presentado sus candidaturas centradas en una propuesta llamada SUMAR y por otro lado ahora vemos a la resistencia ciudadana presentando también su propuesta a los partidos a los partidos políticos eso no es la cohesión que nosotros habíamos planteado creo que con todos los esfuerzos que se han presentado hay coincidencias existen muchas coincidencias principalmente de dar la batalla contra el régimen pero con la presentación de candidaturas dispersas con la poca disposición de hacer el debate y llegar a puntos de coincidencia creo que así no se va a poder dar la batalla nosotros seguimos insistiendo que es necesario cerrar filas que es necesario hacer el debate en torno a una agenda común y principalmente en este contexto en donde ha habido una reforma profunda política que pone en depentaja a la oposición debido a las a las acciones de la reducción de los municipios y de la reducción de las diputaciones obviamente aquí los dados están cargados para el oficialismo y frente a esa situación hay que cerrar filas para denunciar la ilegalidad del proceso del proceso ahora como bloque de resistencia y rebeldía popular seguimos insistiendo en la necesidad de cerrar filas y unir las fuerzas con candidatos dispersos no se va a poder dar la batalla más bien se está jugando a legitimar el fraude ¿verdad? la única forma es cerrando filas llegando a un consenso común entre todas las fuerzas democráticas progresistas y revolucionarias para construir una fórmula alternativa que le dé la